¡Hola amigos! Soy el Gatotón. Hoy jugaremos a Mr. Gatito Universo, el concurso de belleza. Aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo. ¡Me llevo a todas las chicas! Intentaré vestirme lo más elegante posible para competir con otros gatitos. Los usuarios votarán al gatito más guapo, aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo de todo el universo. ¡Así que vamos a destruir a esos gatitos! ¡Yo soy el gatito más guapo! ¡Mira qué músculos tengo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie me puede superar! ¡Esos gatitos no tienen nada que hacer contra mi fecha! ¡Qué fecha tengo! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Ese gatito es feísimo! ¡El palacima me ha ganado! ¡El palcayeto picado! ¡Algo va mal! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapapá! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapapá! ¡Pero no botéis ese gatito! ¡Si tiene cara de almena! ¡Fijaos en su cara! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Pero mira ese gato! ¡Si tiene cara de sartén! ¡Qué feo eres gatito! ¡Pero ¿a qué hacéis votantes? ¡Votadme a mí que soy el más guapo! ¡Solo yo puedo ser el misterio universo gatito! ¡Pomperate gato! ¡Qué feo eres! ¡Y para encima te he ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapapá! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapapá! ¡Yepa! ¡Lo sabía! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Misterio Universo gatito! ¡No olvides dejarme like y suscribirte al canal de este lindo gatito!